¿Cómo me siento contento? Es Nacho Ambriz, el nuevo técnico de El América, un tipo frontal, trabajador, disciplinado, que tiene por delante su mayor reto y también su más grande oportunidad desde que dirige en el fútbol mexicano. Bienvenidos a Fútbol Picante, hoy en compañía de Hugo Sánchez. ¿Cómo estás, Hugo? Hola, buenas noches, Ciro. Encantado, compañeros. Bienvenido, Rafa Puente. ¿Cómo estás? Bien, Ciro. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Jorge Mercader, ¿cómo te va? Un placer, muy bien, bastante bien, Ciro. Me parece perfecto. Comencemos de lleno con la información. Primero, la presentación de Nacho Ambriz. La directiva americanista, encabezada por Pepe Romano y Ricardo Peláez, presentaron a la nueva estratega Ignacio Ambriz, viejo conocido de ambos. En Ecaxa coincidió siete años como jugador con Peláez y como entrenador un año en San Luis con Romano. Nacho no ha sido campeón en el fútbol mexicano, pero la directiva le pide un voto de confianza a la afición para que se den... Piensa muy similar a mí. Entonces, yo creo que Nacho Ambriz es una muy buena decisión. Le pido a la mejor afición de México el beneficio de la duda. Es responsabilidad mía como presidente deportivo elegir al cuerpo técnico y es responsabilidad mía entregarle resultados a nuestra afición. Y con Nacho me siento seguro de que lo vamos a lograr. Sí, mira, creo que listo, súper listo estoy. La ilusión que tengo no me la puede quitar nadie. Desconfianza es normal, todos seres humanos tenemos desconfianza cuando no hay algo nuevo. Vengo a trabajar, vengo a hacerlo con mucha humildad, con mucho trabajo, que son dos palabras que siempre las traigo conmigo. Y también te entiendo que los resultados por ahí no son los adecuados, pero tengo la ilusión de que América me pueda brindar la oportunidad de ser campeón. Habrá uno o dos refuerzos en posiciones medulares del equipo. El contrato es por dos años. Las exigencias son las mismas que para los técnicos anteriores. Ojalá podamos repetir lo de la CONCACAF para volver a asistir el siguiente año a un día de clubes, hacer una buena participación allá. Por supuesto, la liga que es permanente, la calificación es un objetivo, pero es una responsabilidad también en esta institución. Hay partidos distintos como son Chivas, Cruz Azul, Pumas, eso lo sabe también Nacho. El promedio que hemos mantenido de puntaje que nos ha dado el equipo estos tres años es arriba de 30 puntos o 30 puntos mínimo. No muchas veces por atacar tanto puedes lograr ganar partidos y luego lo ves en las liguillas. Yo creo que el equipo sí te puede asegurar que vas a ver a qué va a jugar. Siempre intentar tener una buena posición de pelota a través de ser superior al rival. Y que de alguna u otra forma el mismo club, la misma intuición te lo exige, tienes que ganar. Entonces yo creo que aquí es muy palpable que tienes que ser campeón, tienes que ser campeón. Eso no me espanta ni mucho menos, pero sí yo lo que más me vengo a ofrecer es muchísimo trabajo, muchísima humildad. Y como te reitero, una gran ilusión de que en este equipo puedo ser campeón. En tres años y medio de gestión que lleva Ricardo Peláez han pasado hasta el momento cuatro técnicos, por lo cual Nacho Ambriz espera tener un acoplamiento rápido con la institución y con los jugadores, con los cuales promete tener buen humor y hacer pues muy llevadera esta transición. En la Ciudad de México, Marisa Lara, ESPN. Muchas gracias a Marisa Lara. Antes que nada, le mando un saludo a John Sutcliffe y lo felicito a nuestro compañero porque todo esto que pasó, la salida de Matosas y la presentación de hoy de Nacho Ambriz, lo anticipó John desde el 29 de abril. Entonces, el saludo y el reconocimiento para nuestro compañero que aquí, de esta puesta noticia, hace casi un mes. Pide la directiva de la América el beneficio de la duda. Y es que hay muchas dudas, hay muchas interrogantes en torno a si Nacho Ambriz es la mejor elección. Tú, Hugo, ¿cómo lo ves? ¿Por qué elegir a Nacho Ambriz? ¿Es la mejor decisión? Es difícil, ¿no? Ahora, el compromiso que tiene Ricardo Peláez es de la responsabilidad. Él dice, yo lo elegí, yo le tengo toda la confianza. O sea que, ojo, que se está metiendo en un camino como el Real Madrid, que si el América no gana ningún título y que si él puso a Nacho Ambriz, que no jugó en el América nunca y que no tiene un antecedente, o en este caso no tiene las medallas como para merecerse estar en el América, ojo, eh, que yo soy amigo de Nacho y la capacidad la tiene como para que pueda hacerlo muy bien. Pero aquí, ojo, que las miradas se van a ir hacia el director deportivo o presidente deportivo, que en este caso es Ricardo Peláez y Romano, que son los que han tomado la decisión de quitar a un entrenador que ya fue bicampeón y ahora traen a otro entrenador que vamos a ver si le sale la jugada, pero mucha responsabilidad. ¿Hacen falta, Rafa, más credenciales para dirigir a un equipo como el América? Bueno, me parece que de acuerdo a la expectativa que se había venido presentando en América, sí. Digo, sin duda, Ambriz es gente de fútbol, creo que tiene experiencia, los resultados no los ha obtenido, siento que ha ido madurando, es una excelente persona, es un tipo serio, es trabajador. Tengo referencia de que trabaja estupendamente bien, o sea, con una metodología que seguramente la trae de España, de haber trabajado al lado del Vasco, pero en México sus resultados definitivamente no han sido muy buenos. Cuando encaminaba de la mejor forma, y que incluso había cambiado un poco su concepto futbolístico al frente de Querétaro, viene la decisión por parte de la directiva, después de haber sorteado una serie de dificultades que no había dinero con la anterior administración, bueno, cuando encaminaba de la mejor forma para calificar al equipo de Querétaro, le traen a Ronaldinho, y por lo visto él acepta, sin estar convencido de que tenía que ser titular, ahí creo que se equivoca, pero bueno, pues este tipo de situaciones, si en Querétaro no se las perdonaron, en América si los resultados no se dan, por supuesto que tampoco se los van a perdonar. Sí, sin duda. Ahora, para él me parece inmejorable la oportunidad. Ah, no, claro, es su mejor oportunidad, por eso decía, por eso decía que se sacó la lotería, ¿no? Ya se la había sacado antes con Chivas. Nada se compara... Y también con Javier Aguirre. Por supuesto. Que se lo haya llevado a España. Había estado en Gallos Blancos, como bien dices, en San Luis, previamente con el Puebla, pero nada se compara a la responsabilidad, Jorge, de manejar a un equipo como el América. No sé, en este sentido, ¿cuánta paciencia crees que le van a tener a Nacho Ambriz, después de que a sus antecesores ocurrió lo que ocurrió, concretamente con Mohamed y con Matosas? Es una decisión que parece muy clara de parte de Ricardo Peláez, mencionando, es mi elección, entonces yo quiero pensar que le van a tener paciencia al entrenador. Ahora, si con un entrenador en menos de un año, que te hace campeón del equipo, te dicen gracias por participar, y va con este entrenador si no lo hace campeón, y si empiezas a tener malos resultados en las primeras jornadas, la presión no solamente es con Ignacio Ambriz, va a ser con Ricardo Peláez también. Entonces, con ese sentido, seguramente va a querer quitar un poco de esa responsabilidad de decir, bueno, las cosas no se han dado. Yo no dudaría ver a Ignacio Ambriz, si no tiene buenos resultados, no terminar el torneo. No lo dudaría. Ojalá y le vaya bien. Es un entrenador que ha tenido capacidad para estar en equipos importantes como el Guadalajara, pero tampoco los resultados se le han acabado dando para estar en el equipo de la América. Le están dando dos años de contrato, ¿no? Hablabas, Rafa, de una metodología que trae de España, que está aplicando, pero que por unas o por otras, tampoco ha sido como que lo suficiente para que florezca aquí. ¿Qué crees, Hugo, que haya sido lo que le ha faltado para que pegara esa metodología, de lo que habrá aprendido con Javier en Osasuna? Sí, bueno, es muy diferente trabajar en España que trabajar en México. Y, por supuesto, le sirvió la experiencia que adquirió hoy en España y todo lo que absorbió de sabiduría y conocimientos que tiene ya Javier, Javier Aguirre, pues indudablemente que tiene ahí una metodología interesante. ¿Qué pasa? Que no ha tenido un equipo importante, porque cuando estuvo en el Querétaro no era un equipo que tenía grandes figuras, hasta cuando llegó Ronaldinho. Pero ahora, lo que él dice, me saqué la lotería. Entonces, ahora es su gran oportunidad para demostrar su capacidad y su calidad como entrenador y tener grandes jugadores, jugadores con talento, para saber si tiene los tamaños como para poder dirigir equipos importantes. Pero a ver, por ejemplo, ¿por qué Gallos Blancos no caminó con Ambris y sí está caminando hoy con Bucetich? Porque hasta parece raro, ¿no? Hoy que lo presentan con América, el equipo que él dejó, Gallos Blancos, y aquí tenemos el comparativo numérico, estará disputando esta misma semana la final. O sea, ¿por qué no funcionó con uno y sí con otro? ¿Qué habrá faltado? Llevaba poco tiempo, Ciro, de que los nuevos dueños asumieran la responsabilidad del equipo y sortearan una serie de dificultades que se venían presentando y que Ambris se fue el que, la verdad, el que daba la cara. Acuérdate, en los partidos el equipo se presentaba casi, casi apoyado por la federación para poder cumplir con un compromiso. No había dinero, los jugadores no estaban cobrando y el trabajo de Ambris era un trabajo serio de convencimiento para los jugadores. Yo lo que te hablo de la metodología, mentiría si digo que he hablado con Nacho Ambris, pero conozco gente muy cercana en Querétaro que lo fue midiendo en el día a día y dicen que es notable la forma de trabajar de Ambris con un profesionalismo, con mucho conocimiento y bueno, no dejo de quitar el dedo del renglón que cuando mejor iba con Querétaro primero se le lesiona a Zambezo que era un jugador fantástico, era el goleador del equipo, el que rompía adelante y después sucede lo que sucedió con la directiva. Por un lado, viene la nueva directiva y claro, vienen con la intención de dar un golpe mediático, traen a Ronaldinho, pero le echan a perder un poco el trabajo que había diseñado Ambris y que venía ejecutando. Sí, uno o dos refuerzos dicen Güemes se perfila, no se pusieron de acuerdo con los refuerzos, Jorge, con Matosas, me queda claro que había otros motivos, no era nada más la configuración del plantel y esto estaba definido lo de América Ambris desde hace rato, al tiempo que vemos a los transferibles del equipo América, Pellerano, nada nuevo, es tal vez el nombre más importante de todos los que presentamos. Entonces, no fue nada más la configuración del equipo, hoy hay posibilidad de traer uno o dos refuerzos, un contención, ahí viene, pero sí tendrá alguna modificación el plantel de América. Sí, pero a mí lo que me llama la atención es que también cambia el discurso de Ricardo Peláez. Hoy mencionaba que quería ver equilibrio en todas las líneas y resultados positivos. No hablo de espectáculo. No hablo de espectáculo. Cuando antes, cuando trajo a Gustavo Matosas, la prioridad era, dicho por Ricardo Peláez, la forma, un equipo ganador. Si el turco Mohamed se fue siendo campeón porque no gustaba la forma, entonces yo no entiendo por qué no puede mantener el mismo discurso pidiéndole paciencia y el beneficio de la duda a un entrenador que no ha tenido los resultados esperados en primera división. Esperados me refiero a un campeonato para llegar a la América. Eso a mí me llama la atención de cómo cambia el discurso de Ricardo Peláez frente a Ignacio Ambriz con su afición. Si cambia el discurso y lo que más llama la atención es que muchas veces fue, o en algunas otras ocasiones fue, ese el motivo por el que se dieron los ceses. Ya hablabas del estilo que no gustaba en el caso de Mohamed, buscaban algo más espectacular. Hoy no se pone eso por delante. Pero yo también creo una cosa y ustedes que son técnicos y ustedes que son técnicos lo saben, tiene que fluir la información o tiene que fluir la relación entre quien toma las decisiones en el escritorio y quien toma las decisiones en el banquillo. Y si lo ha de tener Ambriz con Peláez o con Romano, pues esa puede ser una bancuerna que funcione. Tal vez no es la más mediática, pero se trata de que funcione. Eso tendremos que verlo. Sí, sí, por supuesto. Y lo digo por experiencia propia y en este caso Rafa me imagino que pensará lo mismo que yo. Si no tienes el respaldo directivo y que no hay una buena relación y hay una química, pues indudablemente no va a haber esa... Eso se refleja hacia los jugadores. Entonces cuando tú tienes a un entrenador que es amigo tuyo, que tiene la confianza y que encima se deja llevar, entonces las cosas van a fluir. Pero si tienen el carácter y la personalidad, lo que tuvo Mohamed, lo que tuvo... ¿Herrera antes? No, bueno, Herrera es... No, no, Herrera tenía muy buena comunicación. Había química, había fluidez en cuanto a ideas. Pero Matosas tiene su personalidad, tiene su carácter. Y entonces no es controlable. O sea, ni uno ni otro. Entonces los controlables no gustan, son incómodos y no hay esa química y esa comunicación. Y en este caso tienen a alguien de confianza, a alguien que se pueda... ¿Sale de ese molde, Ambriz? No, porque es amigo de Ricardo. Y en este caso hay buena comunicación y se va a dejar asesorar. Y eso de dejarse asesorar es un poco peligroso. Sí, Ambriz y el propio Romano. Eso que ya se conocen, sí. Hubo un detalle que, bueno, lo mencionó en la conferencia, haciendo alusión un poco a los años que fueron compañeros en el CACSA, que fueron siete y que tenían la misma forma de pensar. Ahora, la misma forma de pensar habrá que ver si en el diseño táctico, en la forma de encarar los partidos, es algo que puede haber una buena comunión, un buen compañerismo con un directivo, un acercamiento, pero la idea futbolística es otra, porque también escuché de boca de Ambriz decir, ojo, digo, no va a ser un equipo desbordado al ataque, va a ser un equipo que va a tener que mantener, que va a tener que buscar el equilibrio y que va a tener que trabajar mucho en el renglón defensivo para ser más efectivo. Y se vale, o sea, el fútbol es ataque y es defensa. Eso está muy claro. El cuerpo técnico lo estarán conformando Edgar Solano, Carlos Urubiates y Gerardo Esquivel. Suerte, éxito para Nacho Ambriz en esta nueva empresa. Vamos a pausa. Pausa.